Mono, bienvenido a Laboratorio Fútbol. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches a toda la gente que te acompaña ahí en el estudio. Un gran saludo y obviamente a toda la audiencia un gran abrazo. Gracias por atendernos, Sergio, en una semana importantísima, porque arranca la Copa Sudamericana, porque arranca la participación de Oriente ante un rival difícil, en un grupo muy duro. Y quiero arrancar por ahí, quiero que me digas las reacciones del grupo que tocó, porque está claro que en el sorteo y en una Copa sí todos van a ser difíciles, pero pudo haber tocado un poquito más livianito también, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes? Vamos a ver, yo creo que cualquier rival hubiera sido muy duro, muy complicado, muy difícil. El grupo que tenemos es duro, es difícil, con equipos muy importantes. El primero y el más importante en esta ronda seguramente estudiantes. Es un rival, bueno, un típico equipo argentino, con mucha dinámica, con mucha velocidad. Así que hay que prepararse, hay que estar bien. Creo que este tiempo que hemos tenido de preparación por el parate de la fecha FIFA nos ha dado la posibilidad de trabajar en todos los aspectos, física, técnica, tácticamente. Y también tuvimos, la verdad, un poquito más de tiempo con la postergación del partido de Real Santa Cruz, un poquito más de tiempo para recuperar a algunos jugadores que venían tocados del último partido que nos tocó jugar a nivel oficial frente a Tomaya Puentarija.